Gracias. ¿Qué tal todos? ¿Qué todas? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo webinar de la Escuela de Energía. Si os parece, esperamos un par de minutos que se vayan conectando, todos los compañeros y compañeras. Muy bien, espero estéis bien. Un saludo y un abrazo a todas y a todos. Hace unos cuantas semanas y meses que no entrábamos en contacto a través del webinar de la Escuela de Energía. Al menos en esta modalidad abierta. Ya sabéis que desde la escuela seguimos trabajando, al igual que vosotros. Y estamos aquí para aportar nuestro granito de arena. Muy bien, 99 personas conectadas. Bien, vamos a esperar un minuto más, al menos. Ya sois más de 100 personas conectadas. Muy bien, pues agradeceros vuestra asistencia y vuestro tiempo y vuestra disposición. A ver, por el chat comenta Sonia. Buenos días, Francisca, Susana, Monse, Mónica. Es un placer y un gusto contar con vuestra asistencia. Teo, un saludo. Muy bien. Pues nada, os voy comentando, si acaso, pero así ganamos un poco de tiempo. Ya sabéis, pues como han pasado unos meses desde los últimos webinars antes de verano, pues creíamos que era aconsejable ya darle un repaso al bono social. Justo hace nada que se han publicado nuevas medidas. Y bueno, todo siempre dentro de lo mismo, pero así nos centramos y refrescamos la memoria a ver cuál es la actualidad. Muy bien, pues 119 personas conectadas, las 12. Bien, pues empezaré con una breve introducción. Saludos a todos y a todas. Ya sabéis, si hay cualquier comentario lo vais, podéis ir utilizando el chat, escribiendo en el chat. Estará mi compañera Almudena dando soporte a las preguntas y cuestiones. Y si no, ya sabéis que al finalizar la charla, el webinar, pues estamos a vuestra disposición. Bien, ya os pondré el correo de la escuela en todo caso. Y estamos en contacto siempre que lo necesitéis. Ya sabéis que nuestra actividad, pues igual a nivel presencial, pues no es lo mismo que antes del confinamiento. Pero sí que estamos pues muy activos y seguimos dando soporte pues online y el que haga falta. Bien, o sea que cualquier idea que os creáis conveniente nos lo comentáis al finalizar el webinar y vemos qué posibilidades hay pues de hacer talleres online, pues para familias que tengáis en vuestras sedes con las que estéis trabajando. Bien, o sea que estamos abiertos y seguimos en esa línea. Que es lo interesante al final, entre todos pues trabajar en la misma línea. Muy bien, pues buenos días Alejandra, fatija. Pues si os parece voy empezando. Ella, bueno, supongo ya me conocéis, yo me llamo Jesús, soy formador de la Escuela de Energía, más en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y igual vosotros pues te habéis contactado directamente con mis otros compañeros de las demás comunidades. Entonces, hoy yo doy este webinar, pero dentro de dos semanas tenemos previsto otro webinar que lo dará mi compañero Luis de Castilla y León. Y más adelante, en un mes, pues dará otro webinar mi compañera Loinaza. Loinaza, sí vamos variando un poco, ¿no? Y nos vais conociendo a todos. Muy bien, pues buenos días Irene también, Mari. 140 personas, muy bien. Vamos a ello, que sé que vais muy justo de tiempo. Y entonces la idea de hoy es esto, hacer un repaso del bono social, sobre todo de las últimas medidas. A Irene le aparece la sala, la pantalla en verde. Todos me veis, me escucháis bien. Me podéis comentar algo por aquí, por el chat. Yo entiendo que, aparte de Irene, a ver si alguien tiene algún problema, puede darse el caso que tengas que reiniciar. O puede ser por el navegador. En todo caso, pues cualquier cosa, cualquier duda que surja, luego nos podéis contactar y lo hablamos directamente. ¿Bien? Perfecto, por aquí, si te oímos, muy bien. Pues venga, voy a ello. Entonces, he hecho una breve introducción, pero he preferido titular la actualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Justo ayer, es casualidad también. Bueno, primero, hoy es 13 de noviembre, ¿no? Viernes 13. Hacemos los dedos, que vaya todo bien. La emisión no se corta ni nada. Entonces, ayer 12, el Ministerio para la Transición Ecológica justo publicó los datos que van recogiendo a nivel nacional sobre la estrategia de pobreza energética. Y, bueno, más concretamente, pues, ¿cuál es la evolución de la pobreza energética? Justo ayer lo publicaron. Esta noche he intentado revisarlo un poco. Y nada, os pongo aquí un par de pantallazos. Entonces, a lo largo del año 2019, pues, de esto, pues, han ido estudiando cómo ha ido evolucionando, ¿no? Pues, los valores que van analizando de pobreza energética, ¿no? Entonces, claro, es una buena y una mala noticia, ¿no? Una es buena, pues, que, bien, pues, que tenemos datos, ¿no? Y que esos datos reflejan que los valores de pobreza energética han ido bajando un poquitín. O sea, que ha mejorado. La mala noticia es que están hablando de valores del 2019. O sea, que de la actualidad del 2020, pues, no queda reflejada. Con lo cual, pues, bueno, te quedas un poco ahí, ¿no? Como así de, bueno, desilusionado, ¿no? Yo tenía muchas ganas de ver este informe. Pero, bueno, la realidad, por un lado, pues, digamos que las medidas que se van aplicando de la estrategia nacional, pues, parece que van dando un paso a paso, ¿no? Un pequeño resultado. Y gracias al trabajo que estáis haciendo todos y todas. Y, bueno, y ahí en este estudio lo que valoran son cuatro datos, indicadores, bien, que son, pues, lo repaso muy rápido. Pues, la incapacidad de mantener la temperatura adecuada en casa. Pues, el tema de cuántas familias, pues, tienen retraso con el pago de facturas, ¿no? Si igual el coste de la factura, ¿no? O más que el coste, el consumo energético es menor del que debería. Esto es otro dato interesante, ¿verdad? Y, bueno, ya los que tienen un gasto muy elevado, ¿no? O sea, que con estos cuatro valores hacen un seguimiento de cómo va evolucionando, pues, la pobreza energética en España. Hay muchos datos, muchos más valores, ¿no? A tener en cuenta. Pero, bueno, se basan en estos que provienen del Observatorio Europeo, ¿vale? Si alguien tiene interés, pues, este estudio está disponible en la web del Ministerio, ¿vale? Y, bueno, pues, es interesante revisarlo. Bien, con lo cual, por un lado positivo, pues, iban bajando un poco los valores, ¿no? De pobreza energética, pero lo que está claro es que ahora en 2020 se habrán disparado los valores y tendremos, bueno, para verlo en datos tendremos que esperar otro año, o sea, un poco tarde, ¿no? Bueno, y esta es la tabla que resume un poco los datos, o sea, la del 2019, a mano derecha, sería la que está ahora vigente, entre comillas. Y resalta en esto, que las familias que se ven, ¿no?, más afectadas son las que tienen desempleados, ¿no?, rentas bajas o pobres, ¿no?, lo que se llama del primer quintil, bueno, pisos de alquiler, ¿no?, y, bueno, y hogares también sin calafacción, claro que reflejan, pues, hogares que consumen muy poca energía, ¿no? Vale, y aquí os quería mostrar también precisamente, aparte del estudio del MITECO, del ministerio, pues, cómo ha ido evolucionando el bono social. Ya en los anteriores webinars os ponía este gráfico, bien, y claro, fijaros, a mano derecha os he marcado ahí, bueno, un círculo en, un elipse en rojo, ¿no?, y os pongo ahí COVID, ¿no?, pues, más o menos, cuesta un poco de ver, porque, claro, la escala queda pequeña, pero se ve que, sí, desde marzo hasta datos que hay existentes de mayo, o sea, estos primeros meses del confinamiento, pues, la tendencia de solicitudes del bono social, bueno, más que solicitudes, sino ya beneficiarios, ¿no?, del bono social, pues, aumentó, aumentó un tanto por 100, ¿vale? Entonces, no voy a analizar toda la curva, esto ya, si alguien tiene interés, pues, ya sabes que lo podemos hablar más directamente sobre este asunto, pero, bueno, que sí que se muestra, pues, que ha ido aumentando. ¿Y qué categorías del bono social, pues, se han visto, ¿no?, pues, más afectadas aquí? Pues, mire, si empiezo por abajo, lo que es más el color lila, si lo veis de color lila, en la base del gráfico, pues, es el tono lila, es de lo que se debe a los pensionistas, ese no ha variado mucho. Lo que sí que ya ha empezado a variar son lo que va relacionado con familias numerosas, ha aumentado un poco la tendencia y, sobre todo, ya las unidades con menores y sin menores, ¿eh?, son los que han ido aumentando más. Bien, bueno, buenos días a todas y a todos los que os vais incorporando. Juan Carlos, desde Talavera, Marcel, buenos días. Y, nada, y lo mismo, lo que reflejaba el gráfico, pues, lo muestro aquí en datos, ¿no? Pues, oye, en total, pues, ha aumentado, parece, desde datos de, estos son datos de la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que va publicando un boletín cada X tiempo, boletín con indicadores muy divertidos, como podéis ver. Y, bueno, se ha aumentado un 1,1% el total de beneficiarios del bono social. Podríamos entrar más en el detalle, pues, qué categorías, pensionistas es el que menos ha aumentado, ¿no? Sobre todo en las unidades familiares. Y aquí, bueno, simplemente es lo mismo que antes, pero refleja el mismo total, pero te lo desglosa entre lo que son los consumidores vulnerables y los vulnerables severos. Y está a la par. Yo voy a intentar ya seguir resumiendolo. Están los datos muy parecidos. O sea, que tanto va aumentando lo que son los consumidores vulnerables, que tendrán el descuento el 25%, como los que tienen el 40%. Claro, ¿qué ocurre si lo relacionamos con las medidas que ha ido poniendo el gobierno desde el confinamiento? Daba pie a que se ampliara el bono social, pues, a nuevos casos, como ahora veremos en el caso concreto que hoy nos toca, pues, la nueva categoría, pues, que obtienen el 25% de descuento. Con lo cual, bueno, aparte de estas medidas que ha propuesto el gobierno, mi reflexión en este sentido, pues, es que, vale, debe haber ido bien estas medidas que ha propuesto el gobierno, pero igualmente lo que son consumidores vulnerables está aumentando, ¿no? Con lo cual entiendo que hay familias que, bueno, pues, va empeorando la situación y se van reconociendo más casos de vulnerables severos. Es un poco mi reflexión, pero ahí ya vosotras y vosotras que estáis ahí al pie, ¿no? Del día a día, pues, lo sabréis también muy bien o tendréis vuestros datos, ¿vale? Entonces, bueno, continúo un poco lo mismo aquí reflejado en gráficos y columnas. Me lo voy a pasar. Y vamos entonces a lo que es la normativa del bono social, ¿vale? Cualquier cosa me comentáis, ¿eh? Yo voy un poco con el chip que, claro, sé que vais muy justos de tiempo. El tiempo es oro, el taller es de 10 a 11, luego yo tengo más tiempo, ¿eh? Pues, si hace falta, pero, más que nada, no quiero privaros de vuestro tiempo. Entonces, el marco del bono social es el de siempre y evolucionando desde el 2009, pues, hasta que el 2017 se publicó la modalidad del bono social, ¿vale? Y justo el 2018 ya fue cuando entró en vigor, ¿no? Pues, las nuevas categorías que ya conocemos del bono social, ¿no? Que es cuando hubo el punto de inflexión en el gráfico que os he mostrado al inicio. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues, desde el confinamiento hasta ahora se han ido publicando reales decretos, leyes, ¿no? Y el último es este, el que se publicó a finales de septiembre, que es el que hoy nos ocupa, ¿vale? Entonces, entre varias medidas para defender, pues, el empleo, pues, hay una que es, pues, para promover una nueva categoría de bono social, ¿bien? Entonces, entró en vigor el 1 de octubre, ¿bien? Y, bueno, ¿cuál es la particularidad? Pues, que es como si ampliáramos lo que es la categoría de consumidor vulnerable. Ahora, luego la repasamos de nuevo, las categorías habituales de siempre, pero digamos que da margen a que accedan, pues, este nuevo grupo, ¿vale? De consumidores vulnerables. Y al final es, pues, como ahora veremos, pues, gente que está, se ha quedado en desempleo, bueno, está en desempleo, está en situación de ERTE o ha tenido que reducir, pues, la jornada, ¿bien? Y al final, pues, que puedan demostrar, pues, que se han reducido, pues, sus ingresos, ¿no? Y que no superan los límites de ingresos que indica, bueno, que tiene como indicador el bono social, ¿vale? Los mismos límites que ya estamos acostumbrados del bono social en la categoría vulnerable, en la categoría del 25% de descuento, ¿vale? Lo que sí que ocurre es que, claro, si hay una persona, pues, que tiene la factura a nombre de la empresa, tiene que hacer el cambio de nombre y ser la persona, pues, física la que pueda tramitar el bono social, ¿vale? Entonces, hay que hacer un cambio de nombre y demostrar, pues, tu situación. Un poco parecido a lo que había ocurrido hasta ahora, ¿no? Con el tema de autónomos y tal. Y, bueno, se regula de esta manera ahora. Entonces, tened en cuenta que esto es válido desde el 1 de octubre hasta, se ha previsto hasta finales de junio, ¿bien? Hasta el 30 de junio, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre también? Ya sabéis que para tramitar el bono social siempre se puede hacer presencialmente, ¿no? O a través de internet, bueno, etcétera, por correo postal. Aquí, en este caso en concreto, solo se puede hacer por e-mail. Bien, entonces, hay que ir a la página web de la comercializadora, ¿de acuerdo? De la comercializadora de referencia. Comenta por aquí, Gloria, el cambio de nombre cuesta dinero. A ver, en principio no tiene que costar dinero. El cambio de nombre en sí no cuesta dinero. Otra cosa es ya ver si hay que hacer otras gestiones, ¿vale? Que tengan algún coste, pero en principio no. Bien, entonces, donde iba el bono social, esto es válido hasta finales de junio y para tramitarlo, pues hay que ir, el trámite se hace online, a través de internet, ¿vale? Entonces, hay que ir a la web de la comercializadora de referencia, a la que quieran, bien, descargarse un formulario y entonces mandarlo a través del e-mail que ha puesto la comercializadora. Bien, y es el trámite. Entonces, ese trámite es más ágil que la vía ordinaria, ¿bien? Y en cinco días ya deberían de dar respuesta, ¿no? Un poco, pues, para atender esta urgencia, como había ocurrido hasta ahora, ¿bien? Y nada, esto en cinco días debería de resolverse, ¿de acuerdo? ¿Qué comentáis por aquí? Bueno, voy siguiendo, si os parece, entonces, la idea es, oye, a mí me interesa, pues, estoy con Endesa, Energía 21. Bien, pues, vas a la web de Energía 21 y ahí descargas la solicitud y lo mandas al e-mail que hayan puesto, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más comentan en esta Real Decreto, bueno, no lo he comentado, es el Real Decreto Ley 30-2020, en la cual han publicado, pues, dos disposiciones. Una que es la sexta, que es la que estoy repartiendo ahora, y otra que es la séptima, que, bueno, simplemente, pues, comenta que, claro, que no haya fraude, ¿no? Y que no se aproveche la gente, porque, claro, ¿cuál es la gracia aquí? Que, a diferencia que con el bono social siempre hay que consultar, ¿no?, pues, verificar los ingresos a través de la renta, ¿no? Pues, en esta, excepto las familias numerosas, en este caso, la revisión, claro, tendríamos que esperar a que se hiciera la renta de este ejercicio, con lo cual, eso no lo van a hacer, ¿eh? Y digamos que, si tú acreditas tu situación, pues, ya te otorgan el bono social, ¿bien? Con lo cual, al final, lo que dice esta otra disposición es que, oye, que cumplas, pues, según las condiciones, ¿no? Y si tratas de hacer, pues, ¿no?, aprovecharte de la situación, pues, que sepas, pues, que, bueno, tienes una responsabilidad, ¿no?, y tendrás que cubrir daños y perjuicios, ¿eh? Simplemente, pues, esto, ¿de acuerdo? Vale, cualquier cuestión que pueda surgir o dudas, pues, aparte de contactar con nosotros, ¿eh?, pues, siempre, y DAE está a la disposición, ¿eh?, del ciudadano, ¿bien? Y tiene este teléfono que veis en pantalla y, bueno, están entre semana, ¿eh?, de 9 a 2, ¿de acuerdo? O también podéis contactar desde el email del ciudadano, ¿eh?, por ejemplo, yo hace nada, pues, contacté con ellos y me atendieron y muy bien, la verdad. Bien, pues, ahora vamos a entrar más a fondo, ¿eh?, con este bono social, con esta nueva, mejor dicho, la nueva categoría, ¿bien?, del bono social. Vale, ¿cómo vais por aquí, por el chat? Bueno, 188 personas aguantando, muchas gracias. Vale, y ya sabéis que las comercializadoras de referencia son las que en su día, pues, otorgó, bueno, designó el gobierno, tienen que cumplir unos requisitos y ellos son los que pueden ofrecer el bono social. Vale, entonces, siempre que hablamos en estos webinars, ¿no?, y tratamos de ayudar a las familias, ya sabéis, tengo un pequeño esquema, ¿no?, de cómo podemos abarcar qué acciones podemos llevar a cabo, pues, unas, ya sabéis, son el tema de tratar el tema del consumo energético y otra medida muy efectiva es todo lo de revisar las contrataciones, las facturas, ¿no?, y, bueno, pues, hoy nos centramos en lo que es el bono social. Ya sabéis, entonces, que cuando pedimos el bono social, si alguien, pues, no tiene la tarifa PBU-PC, cuando hace el cambio, bueno, cuando le aprueban el bono social, sí o sí, pues, le aplicarán la tarifa PBU-PC, ¿vale? Eso es positivo. Ya sabéis que el precio del kilovatio hora, pues, te ayuda, es más, está más ajustado que muchas otras tarifas, o sea, que es muy aconsejable para las familias vulnerables y demás, obviamente. Muy bien. Entonces, aquí os pongo, pues, de nuevo esta muestra de cuáles son las comercializadoras de referencia, serían las que os aparecen en la tabla a mano izquierda, y ya las conoceréis, Energía 21, Curoenergía, bien, todas ellas, con lo cual cualquier cuestión o trámite con el bono social, del bono social, pues, hay que contactar, pues, únicamente con las comercializadoras de referencia. Muy bien. Entonces, repasando las categorías que teníamos hasta el momento de bono social, sabéis que teníamos estas tres categorías que llamamos clientes vulnerables, vulnerables severos, o de riesgo exclusión social, ¿no? Entonces, lo que, la nueva categoría que ahora aprobó el gobierno, pues, incide en la primera categoría, clientes vulnerables, con lo cual van a optar a un descuento del 25%, un 25%, ¿bien? Y, bueno, tienen que cumplir, pues, también parte de estos requisitos, ¿no? Pues, ser el titular, la tarifa PBU-PC, y la potencia, pues, que sea menor de 10 kilovatios, ¿bien? Vale. Regresamos muy brevemente, que luego las demás categorías está la de vulnerables severos, que es un 40% de descuento. Ya sabéis que estos descuentos van sobre los conceptos de potencia y energía, ¿bien? Y luego hay esta tercera categoría, que me gustaría saber si os la estáis utilizando o no, a través de la cual, pues, se evita el corte de suministro, ¿no? Cuando denominamos, pues, que una familia tiene la categoría de riesgo de exclusión social, ¿bien? Comentáis por aquí, el PowerPoint, pide Eva. Bueno, luego, si acaso, pues, me mandáis un email al correo de la escuela, que os pondré al final, ¿de acuerdo? Entonces, más desglosado estas tres categorías, pues, sabéis que hay que cumplir unos requisitos de ingresas. O sea, aquí están las medidas estándar, ¿no? Y, entonces, la nueva categoría del bono social, que se incluye en la columna mano izquierda del 25% de descuento, ¿no? Clientes vulnerables, pues, el límite es el mismo, ¿vale? Entonces, para unidades familiares sin, bueno, para, o personas sin menores, en un hogar sin menores, el límite son los 11.279 euros. ¿Qué hay un menor? Pues, los 15.000 euros. ¿Qué hay dos menores? Los 18.000, como siempre. ¿Bien? ¿De acuerdo? Familias numerosas no se tienen en cuenta para esa categoría, pues, el límite de ingresos, ¿bien? Y luego, pues, está la categoría de pensionistas, de pensión mínima, ¿bien? Según el tope de la pensión y les daban un margen de, bueno, de 500 euros, aparte del límite de la pensión mínima, ¿bien? Bueno, entonces, ¿sabéis qué? Cuando tenemos un, bueno, un beneficiario del bono social, pues, ante un corte de suministro, queda, tiene un margen de corte de cuatro meses, ¿eh? Eso cuando tienes el bono social. ¿Sabéis que si no tenemos el bono social y tiene las tarifas reguladas, ya sea en luz o en gas, en las tarifas PBUPC que hemos visto antes o TUR, ¿bien? Pues, ahí tienes un margen de dos meses. Cuando tenemos el bono social, tenemos el margen de cuatro meses, ¿bien? Y luego, pues, con lo cual vamos a parar lo que es esta tercera categoría, que evitaríamos el corte de suministro en estas tres casuísticas, ¿no? Una era, esto me interesa repasarlo por si alguien no, tú no lo tenías muy presente, e insisto en esta medida, pues, para proteger a las familias, pues, si desde una entidad o servicios sociales, pues, se está pagando, ¿no? La mitad, el 50% de la factura y esto se acredita, ¿no? Pues, a la comercializadora, pues, queda protegida esa familia, ¿no? Pero luego están estas tres otras opciones, que es de una familia que tenga el bono social, sea de la categoría que sea, y cumpla que exista un menor de 16 años, alguien con dependencia, grado 2 o 3, o alguien con discapacidad, por encima del 33%, pues, en esas tres casuísticas, pues, también quedan protegidas, ¿de acuerdo? Entonces, tenerlo presente, ¿bien? Bien, muy bien, pues, seguimos. Bueno, en estos casos, los consumidores quedan denominados como consumidor, ¿no? Pues, un suministro esencial, ¿vale? Con lo cual no se le puede cortar, ¿bien? Bien, entonces, en concreto, las medidas que ahora ha aprobado el gobierno, a raíz del Real Decreto que hemos visto al inicio, bien, pues, esta nueva categoría, ¿vale? Pues, es de, como ya he dicho, consumidor vulnerable, hay que hacer el trámite, pues, lo mismo, lo que ya he dicho, ¿bien? Pues, por correo electrónico, hay que rellenar un modelo de solicitud y de declaración responsable, ¿bien? Porque como no se va a poder revisar toda la renta del año, ¿no? Del ejercicio, pues, de este ejercicio, pues, bueno, hay que, como tú, que das fe, ¿no? Pues, también que te responsabilizas, ¿no? Pues, que cumple los requisitos, ¿vale? Y el tope, pues, será hasta finales de junio. Los tres casos, ¿no? Reflejados en esta nueva categoría, pues, son para desempleo, como he dicho antes, ERTEs y, sobre todo, pues, esto, pues, empresarios, ¿no? Pues, que han reducido la jornada, ¿bien? Y que, con lo cual, han reducido sus ingresos, ¿bien? Bien, el límite de ingresos, lo he puesto así, pues, exactamente el mismo que he repasado antes en la categoría que ya conocéis de siempre, ¿bien? Luego, antes quizá no lo he repasado, ya sabéis que a estos límites y según, pues, las circunstancias de cada persona, de cada familia, ¿no? Cada hogar, pues, si demuestran o cumplen, pues, una circunstancia especial, ya sabéis que es de discapacidad, de violencia, género, de terrorismo, me voy a olvidar alguna, de, bueno, familias monoparentales, ¿no? Bueno, las teníais aquí en la tabla anterior. Ah, pues, aquí no queda reflejado, bueno, pues, ya lo digo, ¿no? Pues, lo que es discapacidad, grado de dependencia, familias monoparentales, violencia, género y terrorismo, en estas cinco casos son unas circunstancias que ya sabéis que si la acreditas, pues, puedes ampliar tu límite, tu margen de límite de ingresos en unos 3.700 euros más al año. ¿Sabéis que todos estos ingresos, estos límites económicos están referenciados a lo que es el IPREM? Justo hace unos días, ¿no? Pues, que se presentaba el proyecto de presupuestos generales del Estado y comentaban, bueno, parece que van a retocar un poco este valor, el valor del IPREM, con lo cual, bueno, se ampliará un poco estos límites, se verán ampliados. Ya lo actualizaremos cuando corresponda, ¿bien? Y, bueno, más, pues, en definitiva, oye, cuando alguien tenga que tramitar la nueva categoría del bono social o cualquier otra, sabéis que se puede hacer el trámite online. Yo aquí os he puesto, pues, un pantallazo de la web de la comercializadora de referencia, bueno, del grupo Natursi, ¿no? O sea, la comercializadora regulada Gas and Power. Y, bueno, pues, se ha diseñado una nueva categoría y accedes en el apartado en concreto y ahí ya te descargas el modelo de solicitud concreto, ¿vale? Lo digo porque es distinto del de siempre, del habitual, ¿ves? Un poco distinto. Aquí tenía puesto, pues, un poco, si repasemos, ahora son las de aquí media, pues, lo que era a nivel del bono social, los distintos apartados, ¿no?, que marcábamos para tramitar el bono social. Este es que está el de circunstancias especiales, que es lo que acabo de comentar. Ella sabe lo típico, pues, no marcar una casilla que no corresponda, que si no, ya te echará atrás el bono social, ¿no? Bueno, las cinco categorías que os comentaba, como circunstancias especiales, para ampliar un poco el tramo, ¿no?, el límite de ingresos. Entonces, bien, y estos, como hay que acreditar, ya sabéis, que para acreditar estas circunstancias especiales, bien, en la solicitud del bono social, marcas la casilla, si corresponde, y luego, pues, cuando es el caso de familia monoponaliental, en los otros cuatro casos, ya sabéis que la comercializadora referencia no tiene por qué saber que en esa familia o esa unidad familiar, pues, hay alguien con, ¿no?, con un informe de, bueno, de violencia género, ¿no?, no es algo privado. Con lo cual, sí que hay que ir a servicios sociales a pedir que te hagan una acreditación de esas circunstancias, ¿no? O sea que servicios sociales, ya lo sabéis, vosotros sí que podéis, bueno, ver directamente, ¿no?, o emitís los informes, ¿no?, de esas circunstancias, ¿no? Vale. Simplemente, pues, eso, que si marcamos la casilla de circunstancias especiales, hay que acreditarlo y hay que aportar, pues, una hoja no nominativa, bien, pues, que haga referencia a la circunstancia especial. Vale. En el caso de familias numerosas, pues, sabéis que tenéis este otro apagado y en el cual, pues, marcas, ¿no?, pues, que tienes en vigor el título de familia numerosa, o sea que es vigente, y luego puedes marcar la opción que te revisen tus ingresos o no, ¿vale? Esto ya estoy hablando ya de la nueva categoría, lo estándar, ¿eh?, del bono social, ¿de acuerdo? Cuando es familia, como comenta Eva, cuando se acredita en la familia monoparental, pues, ya simplemente no hace falta ningún documento de servicios sociales, simplemente con el padrón y con el libro de familia, con la propia documentación, pues, ya queda acreditado. Vale. Entonces, aquí, para acreditar familias numerosas, si tú no quieres que revisen tus ingresos, pues, sabes que tendrás derecho al 25% de descuento. Pero si revisan tus ingresos, ves que estás muy por debajo, ¿no?, del límite de ingresos que te corresponde, pues, entonces, te pertocaría el 40% de descuento. Con lo cual, hay que valorar un poco, pues, que también interesa, ¿no?, marcar que te revisen bien los datos y así tendrás más acceso al descuento. Bien. Muy bien. ¿Vale? Entonces, aquí marcan las dos opciones. Solicito que se compren los requisitos de renta. ¿Vale? Esto dará que puedas acceder al 40%. ¿No cumples el límite de 40? Pues, bueno, al menos el de 25. Bueno, no quiero que se cumplan los requisitos. La segunda opción, pues, entonces, tendrás acceso al 25% de descuento. Bien. En el caso de pensionistas, ¿vale?, pues, sabéis que hace referencia a lo que es estos dos casos, ¿no?, de jubilación o de incapacidad. Bueno, pensiones mínimas de jubilación o incapacidad permanente. Todo lo que no sea esto, pues, queda fuera. Bien. Y luego, bueno, según los ingresos, si conocéis un pensionista y no sabéis si es mínima o no, pues, oye, marcad la opción de habitual, no marquéis lo de pensionista, marcad la opción de verificar ingresos y ya está. Es mi, vamos, pienso mi consejo en ese sentido para evitar más trámites. Al inicio, ¿qué ocurría? Marcábamos, pues, la opción de pensionista y si no era mínima, pues, te echaban para atrás el bono social. O sea, la día de hoy, en principio, en teoría, pues, ya no. Y por lo que me comentáis vos, bueno, algunos de vosotros que estamos en contacto, pues, que, bueno, luego terminan revisando la opción de los ingresos. Bien. Susana, por aquí, monoparental. ¿Sería mujer separada aunque haya mayores? No, claro, siempre es con menores, con menores, ¿de acuerdo? Luego, otro asunto es el límite de consumo, ¿no? Que te fijan según tu categoría del bono social. O sea, sabemos, según la categoría asignada, te corresponde un descuento. Muy bien. Sabes que el descuento te lo aplican tanto en el concepto de potencia como en el de energía. Bien. Y luego, ¿qué ocurre? Que tú tienes asignado un límite de consumo anual para promover un poco lo que es, ¿no? La eficiencia, ¿no? Del consumo un poco. Y en algunos casos, ¿no? Pues, es, o sea, está bien, ¿no? Pues, pensar que, verificar el límite que tiene asignado cada familia según su categoría, revisar en la factura, pues, cuál es el consumo anual acumulado que vemos en el histograma de la factura. Y así podemos valorar, ¿no? Pues, oye, está teniendo un sobreconsumo, al menos, por encima de la media que en su día, pues, se valoró para diseñar el bono social. Ya sabemos que no son perfectos estos límites, ¿vale? Pero, bueno, van bien de referencia. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú superas el límite de consumo, pues, sabes que, bueno, pues, no te van a aplicar el tanto porcento de descuento en lo que es en el concepto de energía. Solo la parte que superes el consumo, ¿vale? El consumo que tú tienes asignado. Bien. Luego he puesto un ejemplo de factura y si da tiempo, ¿vale? Por eso voy un poco rápido. Y nada. Luego, llegado aquí, a este punto, volveríamos a hablar de lo que es el bono térmico. Bien. Precisamente antes os comentaba que contacté con el IDAE hace unos días porque yo a mí la verdad que hasta fecha de hoy no me había llegado ningún caso de alguna familia que haya cobrado el bono térmico. Sabéis que el bono térmico ya llevará, será el segundo año que está funcionando. Bien. Y, pues, a diferencia del bono social eléctrico que es un descuento directo en la factura eléctrica, pues, sabéis que todos los beneficiarios del bono eléctrico pues pueden percibir un pago puntual que es lo que llamamos este bono térmico independientemente de si tienes contratado gas o no. Es indiferente. Es simplemente que esto es un pago pues para ayudarte en el sobreconsumo que puedas tener en la temporada de invierno. Con lo cual, los beneficiarios que tenían bono social en 2019 están esperando este pago todavía que siempre se hace a posterior, ¿no? Y, nada, al contactar con Olidae me comentaron que ya que en la Comunidad de Madrid en otras comunidades ya están empezando a mandar las cartas a las familias y hacer el pago. O sea, que ya están ingresando las cantidades asignadas para cada familia. Bien. Sabéis que las cantidades van de unos 25 a 120 euros y dependen de la categoría que tienes como consumidor del bono social y también a la vez de tu zona climamática si es más fría o menos. Y va relacionado con las zonas climáticas del código técnico de la edificación. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahora están empezando a hacer los pagos. Pues es interesante si tratáis con familias y ya veis que tienen el bono social eléctrico aplicado. Pues a ver si... Claro, si es un bono social que ya ha empezado a beneficiarse de ahora el 2020, pues este año no le van a hacer el pago. Se tendrá que esperar al año que viene. ¿De acuerdo? Pero bueno, gente que ya lo tenía del 2019, pues es interesante verificar, comprobar que lo han percibido. ¿Por qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo van a cobrar las personas que tengan la factura domiciliada. Domiciliada. Muchas de las familias vulnerables pues no tienen la factura domiciliada, ¿verdad? Con lo cual, pues bueno, es interesante hacer un control. De hecho, el primer año quedaron como más de 200.000 familias pues ahí desatendidas. O sea, que se les mandaba la carta, el aviso y tenían que indicar cuál era su número de cuenta y no lo hicieron al final. ¿Vale? Bueno, entonces la diferencia del año pasado a este es que el bono social ahora se gestiona desde cada comunidad autónoma. Entonces, por eso es diferente entre unas comunidades y otras. ¿Bien? Pero bueno, simplemente eso. Cualquier duda que tengáis podéis contactar con el IDAE que es esta información que aparece aquí resaltada pues la misma que os marcaba el mismo teléfono de contacto del IDAE ¿vale? Esto, bueno, esto me lo pasé. Entonces, en la web del Ministerio de Transición Ecológica pues, bueno, hay toda esta información de bonos social, eléctrico, térmico, sobre los datos de la pobreza energética, todo, ¿no? Y en, bueno, lo que puede ocurrir, porque cualquier duda pues accedéis a la web del Ministerio y fuente fiable, ¿bien? Entonces, lo que ocurrió con el tema de la domiciliación bancaria, ¿vale? Pues las familias que no tenían la factura domiciliada pues debían de introducir su número de cuenta a este portal web del Ministerio, con lo cual, que no es fraude, simplemente quitar el nido a las familias que no lo conozcan, ¿de acuerdo? Bueno, nada, todo esto de información relacionada con lo que ocurrió el año pasado y nada, os pongo una muestra aquí, ¿vale? Dejo ya de lado lo que es el bono térmico, lo que sería, pues, la nueva modalidad o esta nueva categoría, pues que tiene, hay que rellenar este formulario concreto, ¿vale? Entonces, cada comercializadora, como ya sabéis, pues tiene el suyo adaptado, ¿de acuerdo? Nada, entonces, para esta nueva categoría, la documentación total que hay que presentar es muy parecida a la de siempre, ¿no? Por un lado, pues, el modelo de solicitud y que se llama ahí de declaración responsable, ¿vale? O sea, es el mismo formulario, es dos en uno, digamos. Luego, pues, obviamente, fotocopias del DNI o la copia, el libro de familia, el padrón, todo esto vigente y actualizado, ¿no? Y luego, según corresponda, pues, para desempleados, pues, sería el certificado, ¿eh? De las entidades gestoras de las prestaciones y si no, para los trabajadores, ¿no? Que demuestran cese de actividad, bien, por cuenta propia, pues, su certificado de la agencia estatal, bien. Simplemente, pues, bueno, es la diferencia que tienen que presentar esta documentación, bien. ¿Qué comentáis por el chat? Facturas. Bueno, veo que va, está muy animado el chat, no me detengo porque si no, no llegará. Esto ya es el formulario típico de siempre, o sea, que me lo voy a pasar y la documentación que se tenía que presentar, pues, como ya sabéis, el formulario, DNI, libro de familia, el padrón y luego, pues, ya según corresponda, ¿no? Familia numerosa o acreditar las circunstancias especiales. Si alguien tiene dudas de si tiene derecho o no al bono social a nivel estándar, ¿no? Sin la nueva categoría, pues, ya os presenté en su día esta plataforma, bien, que se llama Cibio, que podéis acceder y desde la cual os permite, pues, valorar si tenéis derecho o no al bono social. No os hace el trámite, simplemente, pues, os hace, nada, cuatro preguntas y ya os da el resultado qué categoría te correspondería, ¿vale? Es la web Cibio.es. Bien, y así podemos más adelante, pues, me gustaría hacer un webinar, pues, enfocado más a utilizar, pues, todas las herramientas digitales que están en internet y así hacemos un poco de práctica. Ya sabéis, también, para tramitar, pues, el bono social, pues, en el caso concreto de Endesa, ¿no? A través de Energía 21 tiene una aplicación al móvil, para Iberdrola, pues, admite el trámite online, el trámite del bono social, los demás, pues, todos a través del email. Entonces, aquí os ponía, pues, un resumen de los teléfonos de contacto de las comercializadoras de referencia y el correo electrónico específico del tema del bono social, ¿vale? Soraya, vale, pues, mandadme un mail por, a través de la Escuela de Energía, ¿de acuerdo? a los que os interese la presentación, ¿vale? Y, en principio, pues, grabamos el webinar y se va a colgar también al portal de la Escuela de Energía. Bien, vale, pues, vamos a ver si os parece un, que os, si os interesa, pues, un, yo creo que sí, que es interesante repasar, ¿no?, pues, un caso práctico de bono social, a ver cómo, a ver qué pensáis. Bien, fijaros ya en las técnicas, ¿no?, de la factura rosado, pues, esto pertenece al Grupo Endesa, en concreto, pues, es la comercializadora de energía 21, muy bien, y en los conceptos, ¿no?, resumidos, pues, ya nos aparece aquí aplicado el descuento, ¿no?, que se aplica sobre los conceptos de potencia y energía. Muy bien, una vez que, tanto para el bono social, como para la tarifa regulada, PBUPC, pues, la factura es mensual, con lo cual aquí viene una factura de 51 euros. Vale, Carmen no ha podido escucharnos. Sí, entiendo, vamos a colgar el webinar, Carmen. Muy bien, lo que comentaba, pues, una factura de 50 euros al mes, tratándose más, esto fue en la época de confinamiento, en abril, mayo, bueno, pues, es un poco elevado, ¿no?, 50 euros, y eso que tiene aplicado el descuento. Bueno, vamos a valorar, valoraría yo aquí, ¿no?, pues, me fijaría lo primero, y sobre todo, y aplicando también el cuento a las facturas de gas, el tema de las lecturas, a día de hoy, es muy importante revisar que sean lecturas reales, se están dando bastantes casos de lecturas estimadas, con lo cual esto, pues, no, no ayuda. Hay que estar al caso, tomar nota de la lectura del contador, y facilitarla a la comercializadora, bien, o a la distribuidora. Entonces, aquí en este caso, si analizamos el histograma, vemos el total de consumo, ¿eh?, al pie del histograma, que son 3.300, ¿eh?, kilovatios hora, bien, pues, es un consumo anual un poco elevado, ¿no? Veremos luego si corresponde o no a la categoría del bono social, bien. Y luego aquí debajo, bueno, en el mismo histograma, fijaros que hay las columnas, ¿no?, mes a mes, y que te indican en cada columna dos colores, sabéis que esto se debe a la discriminación horaria, con lo cual un color corresponde a las horas valle, es el color oscuro, y el otro color más clarito a las horas punta o las caras, con lo cual aquí vemos, fijaros, hay más consumo de energía en las horas caras que en las baratas, cual aquí hay que hablar con la familia y recordarle, pues, lo que son, lo que se puede beneficiar, ¿no?, de la discriminación horaria, que se aprovecha las horas más baratas, que sabéis que ahora en el periodo de invierno van de 10 de la noche a 12 del mediodía, con lo cual consumir el máximo de energía en las horas baratas, y esta factura en vez de costar 50 euros, igual costaría 35 o 40, o sea, que habría una diferencia notoria. Luego aquí debajo, en el apartado de datos del contrato, pues, fijaros que cuando tenemos aplicado el descuento del bono social, tú tienes por un lado contratada la tarifa PBU-PC, ¿vale?, que eso es positivo, y por otro lado, a más a más, el descuento del bono social, estas dos cosas, entonces, cuando tienes aquí juntas, pues en el tipo de contrato, te cambian el nombre de PBU-PC y te ponen TUR, que indica tarifa último recurso, ¿vale?, lo mismo que el gas, las tarifas de último recurso 1 o 2, bien, pero no confundirse, sobre todo, aquí se trata de que en la tarifa TUR en electricidad, es que tienes aplicado el bono social, y luego, bueno, fijaros aquí en este caso me tiene una potencia muy elevada, 5,70 kilogramos, bien, nada, bueno, me voy saltando, vamos, directo, quiero hablar simplemente, ceñirme al tema del bono social, ¿no?, repasar estrictamente lo que es el bono social, entonces, fijaros aquí en la parte de detrás de la factura, es donde siempre te hacen el desglose de los 5 conceptos básicos, ¿no?, o estándar, bien, y aquí abajo, en la parte inferior, pues, te explican, ¿no?, con más detalle, pues, a qué corresponde el bono social, ¿no?, y te dicen, oye, pues, de tu consumo de energía que has tenido este mes, fijaros, este mes tuvo un consumo, aquí en las lecturas vemos, de 256 kilovatios hora en horas punto y 98 en horas valla, o sea, hacen un total de 354, si me acuerdo de sumar, 354 kilovatios hora en un mes, es bastante un consumo elevado, ¿no?, y entonces, aquí, aplicación del bono social a la facturación por potencia y por 218 kilovatios hora, o sea, en el total de la potencia le aplican su descuento, en este caso es un 25%, y del consumo de energía le aplican el descuento a los 218 kilovatios hora que le corresponden, no a los 300 y pico que he comentado que han consumido de verdad, ¿vale?, con lo cual ahí, pues, hay una parte que no le aplican el descuento, entonces, esto va bien de gancho, ¿no?, para cuando tratamos con la familia y vemos, ostras, tienes toda la factura bien optimizada, ¿no?, pero algo pasa, pues, mira, hay un consumo muy elevado, pues, es verdad, te estás superando, tu límite de bono social, entonces, interesante, ¿no?, hacerle ver que, bueno, pues, que está por encima al menos de la media, ¿eh?, no digo que no sea necesario, que en ciertos casos, pues, estén por encima, obviamente, hay que ver cada caso, cada caso, muy bien, y entonces, más abajo, pues, te indican esto, el consumo del tramo ha sido 354 kilovatios, muy bien, y luego debajo, pues, consume su factura con descuento, tatatata, y le indican cuál es su límite anual, lo digo por si no lo sabéis, pues, en la factura se ve, ¿eh?, entonces, aquí le indican que según su categoría, le corresponde un límite de 2.346 kilovatios hora, en 2.346, cuando aquí tenía un consumo anual, al menos el último año, 3.300, o sea, que está superando en 1.000 kilovatios hora, su consumo, con lo cual, en 1.000 kilovatios hora, no le aplican el descuento, ¿vale?, o sea, para que os deis un poco, os deis cuenta, muy bien, bueno, no sé si me estoy ya haciendo muy pesado, esta es una factura, como he dicho ya, de la época del confinamiento, con lo cual, resaltaban aquí un texto en rojo, en el cual se alargó, ¿no?, pues, todo lo que era el periodo de renovación del bono social, etcétera, entonces, ahora esto ya no es así, existe la nueva categoría, hasta final de junio, luego aprovecho, justo debajo del texto rojo, esto no tiene que ver con el bono social, pero es muy interesante, fijaros que en las facturas con la tarifa aplicada a TV o PC, te tiene que aparecer el cálculo de qué hubieras pagado, aplicando el peaje de la discriminación horaria, o sin la discriminación horaria, fijaros en esta factura, que el total del importe han sido 51 euros y 12 céntimos, y aquí abajo del texto rojo te indica, modalidad sin discriminación horaria, con el 2.0 A, hubiera pagado 51 euros 8 céntimos, fijaros, casi lo mismo, que aplica con la discriminación horaria que tiene contratada, ¿no? En este caso, esta familia no está utilizando bien la discriminación horaria, bueno, está justo, justo al límite, que ya sabéis que la discriminación horaria ya empieza a salirte a cuenta cuando tu consumo, parte de tu consumo, en las horas valles, supera lo que es el 30% del total de tu consumo, o sea, aquí en este caso está al límite del 30%, o debe estar al 29%, una cosa así, bien, pues esto con las facturas es muy interesante, cuando si alguien nos viene con una factura, revisarlo un momento, y ya os dais cuenta de si le sale a cuenta o no, tener discriminación horaria, es que además es curioso porque justo preparando este webinar, y analizando, bueno, recogiendo los datos de la CNMC, aparte de los datos del bono social, también reflejan los datos de contrataciones con tarifas PBUPC, y que ocurre que de 10 millones de puntos de suministro que tienen el bono, el bono social no, que tienen la tarifa PBUPC, pues la mayoría no tienen discriminación horaria, o sea, es algo muy curioso, entonces eso deberíamos de tratar de revertirlo, revertirlo, y precisamente por ese motivo, ya sabéis que está previsto, que el tema de los peajes se modifique, y que todos los hogares a nivel doméstico, tengamos el mismo, un peaje unificado, y todos tengamos una especie de discriminación horaria, porque a día de hoy, pues hay como un millón y pico de hogares, con tarifa PBUPC y discriminación horaria, pero 9, que no tienen, tienen tarifa PBUPC y sin discriminación horaria, y seguro que no lo están aprovechando, seguro que podrían ahorrar algún dinero por ahí, ¿vale? Bueno, hasta aquí lo que es esta factura del bono social, yo creo que ya no he puesto nada más, Sony 51, no sé cómo va por aquí el chat, cómo estáis ya, pero bueno, estáis aguantando muy bien, agradeceros vuestra atención, por supuesto, sabéis que desde la escuela, pues seguimos trabajando, y a ver, Josep, buenos días, ¿me pueden indicar las horas baratas? Sí, las horas baratas y caras, por el momento, son las mismas de siempre, estoy refiriéndome a las tarifas reguladas, con la tarifa PBUPC, ¿de acuerdo? Porque luego en el mercado libre, sabéis que también existe la discriminación horaria, pero te pueden cambiar los horarios, entonces cuando contratamos tarifa PBUPC, o cuando tienes bono social, el horario es este que pone Almudena en pantalla, y ahora en invierno es de 10 de la noche, toda la noche, ya está a las 12 del mediodía, si ahora no son las 11 todavía, pues todas las lavadoras, planchar, pues si tienes que poner un radiador eléctrico por la mañana, el termoeléctrico, sobre todo, pues que funcionen las horas más baratas, ¿vale? Sabéis que en las horas valle, lo que es muy barato, ¿vale? Pues bueno, es la energía, el kilovatio hora, y el kilovatio hora depende de tres conceptos, aprovecho para repasar lo que uno es, pues el coste de producir la energía, que eso va variando cuando tenemos la tarifa PBUPC, ¿vale? Pero luego lo que hace que sea tan barata el kilovatio hora en las horas valle, es que la parte de peaje que pagamos, pues el gobierno dice que ahí el peaje, pues tiene un coste, pues muy inferior al del horario estándar, o sin discriminación horaria, o al del horario punta, ¿no? De la discriminación horaria, ¿vale? ¿Qué comentáis por el fin del fin de semana por aquí? ¿Vale? Este horario es válido los 7 días de la semana. Cuando se aplique el nuevo, la nueva, el nuevo peaje de discriminación horaria, ahí sí que habrá una diferencia en el fin de semana y se da, todo el fin de semana se da horas valle, o sea que eso será positivo, ¿vale? Pero lo que os comentaba, eres de la escuela, pues tenemos previsto esto, Pues un par de webinars más antes de finalizar el año, o sea, ya estamos a mediados de noviembre, bien, dentro de dos semanas mi compañero Luis, que tratará temas de eficiencia energética, y dentro de cuatro semanas mi compañera Loina, más llegando a fondo, bueno, revisando de nuevo el tema de la factura. Y de cara a enero y febrero, pues sí que trataremos de hacer nuevos contenidos, y si van saliendo pues siempre novedades, pues ahí estaremos. Yo sí que os animo pues a que sigáis así trabajando, como estáis haciendo, y por supuesto, si podéis contar, podéis contar con nosotros, por si consideráis pues que podemos organizar, pues sesiones virtuales, talleres online, ya sea para vosotros, como si también pues tenéis grupos de familias, que pues podemos convenir, grupos pequeños pues para ayudar a optimizar facturas, o tratar temas de eficiencia energética, lo que consideréis. Bien, oye, pues muchas gracias por vuestra atención, os dejo aquí pues el email de la escuelaenergia, arroba naturgi.com, yo me llamo Jesús, me mandáis un correo, bien, os contestaremos así que podamos, y sobre todo dispuestas a recibir vuestras opiniones, y para nuevos contenidos, lo que consideréis bien, y si os podemos ayudar en cualquier cuestión. Por otro lado, os comento de nuevo, que está un grupo de voluntarios, de la empresa de Naturgi, en este caso, pues que están colaborando, y están pues dedicando horas a ayudar a familias vulnerables también, lo digo, si detectáis que tenéis, bueno, necesitáis un, no, pues ayuda en gestiones, en dar soporte a familias, pues podéis mandar un email también aquí a vcovid19, bien, y estarán encantados de ayudaros también. Bien, pues oye, pues un abrazo, cuidaros mucho, seguimos trabajando, y seguid así, muchos ánimos, y gracias por vuestra atención. Bien, si tenéis algo por aquí, que queráis comentar por el chat, pues bueno, Elvira, Justi, María, pues un placer, Mónica, bueno, gracias Mónica, pues encantados, de verdad, Karma, cómo no, bueno, muchas gracias, y sobre todo, contactad con nosotros y conmigo, que tengo ganas de aprender, que es la manera al final, estando todos en contacto, y compartiendo. Venga, pues un abrazo, os dejo, hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.